ahi esta wey, ahi esta eso Arlín, eso eso 1 2 4 el panzas, el panzas, el panzas el panzas, el panzas arre panzas, arre panzas que se vea como huele el panzas 1 2 3 el toño, el toño, el toño 1 2 3 eg el go, el go, el go el go el go la 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 una 2 A ver, a ver, a ver, a ver qué va a grabar al costs. Es bueno, es cómo se ve el agua. b 4 POR DE LA SOY POR DE LA SOY POR DE LA SOY POR DE LA SOY ANTES ¡Ohhh! No mames un chido, mamás ¡Tienen el Jaque! Para que no salgas una tarde, ¿sí? ¡Atengan, la tarde! ¡Pare, lo voy a subir a YouTube! ¡Milio, Inmini! ¡Milio! ¡Uno! ¡¡¡¡¡Dos! 3 ¡Jajajaja!